Según recoge el HuffPost, la actriz Lydia Bosch, de 57 años, ha anunciado en su cuenta de Instagram que le han detectado un cáncer de piel. Y lo ha hecho justo el día de su cumpleaños. La mítica intérprete de series como motivos personales ha explicado que hace una semana se hizo una biopsia en una lesión que le había salido en la barbilla y que no le terminaba de curar. Llevaba más de un año sin darle importancia, ha señalado. ¿Qué es el melanoma? Las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo, ha explicado. En la imagen que ha compartido la artista se puede ver que tiene unas heridas en la barbilla y justo debajo del labio inferior. Para ayudar a prevenir a sus seguidores, Bosch ha dado una serie de consejos. El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. La actriz ha afirmado que ha llegado a ser verdaderas burradas para broncearse lo que ha provocado que, el efecto acumulativo del sol, en su piel le haya provocado este tipo de cáncer. Para terminar, Bosch ha querido lanzar un mensaje, tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel para evitar males mayores. Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Gracias por ver el video.